Digo, ya se ha visto en algunos lados que al final de cuentas lo que van a tratar de hacer es tratar de meterlos en lo que es el padrón y que al final de cuentas ellos puedan votar y que sabemos que es un voto muy cautivo que ellos van a tener, ¿no? ¿Cuántas personas podrían estar en este estado? No lo sé, pero bueno, pues por supuesto que a través del INE vamos a hacer la investigación correspondiente a ver si hay o no hay personas que son extranjeras y que en este caso van a venir a hacer turismo electoral. ¿Pueden solicitar una auditoría? Por supuesto que sí, yo creo que es lo más conveniente. ¿Para qué? Para que exista claridad y que realmente seamos los mexicanos los quienes tomamos las decisiones y no desde el exterior. En este caso, desde mi punto de vista, es una política pública mal enfocada. Digo, hay que ser solidarios, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, pues como lleva el gobierno es irnos hacia un estado como Venezuela y yo creo que eso es lo que no queremos. ¿Cómo puede ser posible que ahorita también igual estemos apoyando a otros países cuando aquí en nuestro país hay muchísimas necesidades? Bueno, pues eso es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer, de que realmente esas políticas públicas están mal encauzadas, como lo ha implementado precisamente Venezuela y que también igual lo quieren implementar aquí en nuestro país. Por eso, este 2 de junio vayamos todos, salgamos a votar y en este caso vayamos con esa fuerza y corazón por México.